Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas y me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Tú eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que yo merezco?